En la que te reconozco, valoro y respeto. Sábado 10 de marzo del 2018 en calendario gregoriano, tenemos el día del mono entonado. Ho Chuen, el kin 31 de los 260 kines del Solkin. Confiero poder con el fin de jugar, comandando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono entonado del esplendor. Me guía el poder de la autogeneración. En esta onda encantada de la mano, reunimos los recursos para alcanzar el propósito de la mano. Sanar, realizar aquello que hemos postergado, lo hacemos a través de la energía del mono. Riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio. La mayoría de las personas nos perdemos en el maya, en la ilusión. El mono entra y sale de la ilusión del maya. Maya en sánscrito significa ilusión. Entra y sale. Los días mono. Es probable lo improbable. Si llega a suceder algo inesperado, no te lo tomes tan en serio. Ríete. Ve la broma en la situación. De otra manera, tendemos a dramatizar el exceso. Es como ahogarnos en un vaso de agua. Un buen día para reír. La risa es sanadora. La risa eleva nuestra vibración. Se nos ha enseñado que como adultos, debemos ser serios. Hay que reír. Muchas personas ya no ríen. Yo lo hice por un tiempo en mi vida. Es realmente de unas crisis muy profundas. Decían, no hay nada que reír. En plan, la tierra está realmente... Es un caos. Y bueno, la mente se puede enfocar. El mono transforma el veneno en antídoto, la crisis en oportunidad. Nos recuerda que toda crisis tiene un regalo. Y sin crisis no hay entendimiento. Estás transitando alguna crisis. Muy recomendable agradecer. Sé que quizás vas a decirme, es que qué voy a agradecer. No hay nada. Procurar elevar la vibración de otra manera. Con la mente uno se puede densificar más. El dolor de alguna pérdida, una relación que terminaste, una enfermedad, un trabajo, es real. Pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos por no aceptar. El ego, especialmente en las separaciones, tiende al principio, cuando uno se molesta, se siente muy bien si terminó, pero eventualmente va a haber un duelo. Y cuando hay esa separación de energía, el ego comienza a darse cuenta de que si va en serio, se comienza a culpar, ¿no? Quizás, bueno, culpar a la persona fue tu culpa si no hubieras hecho esto y es peor. Entonces, todo es como debe ser y aceptar lo que estamos viviendo. Si estás en una relación que sea porque quieres estar, que no sea basada en la necesidad, en te necesito sin ti, no estoy completo como nos han enseñado, como que nuestra felicidad depende de alguien más. Y la felicidad es una decisión personal. Qué lindo compartir con otras personas en el camino, pero no nos pueden hacer felices. Y si creas apegos a una persona y te cuesta una separación, siempre vas a ser la mayor parte infeliz, porque va a depender tu felicidad de la otra persona. Entonces, no digo que es mejor ni peor, simplemente aprender a estar con nosotros, bien con nosotros mismos, aceptar lo que estamos viviendo, reírnos, jugar, no tomarnos la vida tan en serio. El tono 5 en maya es la barra. Es el tono entonado, jo en maya, y esta vibración nos invita a utilizar nuestro poder personal, a reunir lo que se necesita para alcanzar un propósito. Nos recuerda el liderazgo. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, un líder no dice lo que se tiene que hacer, o hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. La mayoría de personas en la tierra, el liderazgo es por imposición, jerarquías que se han creado, a base del ego, de sentirme superior, etc. Y bueno, si estás en una posición de liderazgo, donde manejas más personal, ¿es por imposición, por ego, o por, realmente por ejemplo? Nos guía la tormenta Kahuac, que es el sello maya número 19, de los 20 sellos. La tormenta es la forma más pura de energía, que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, a dar vida, pero cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Nos invita a aceptar el cambio, a menudo nos cuesta, y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Fluye. Especialmente si transitas algún gran cambio, alguna separación, terminar un trabajo, etc. Fluye con el cambio, trae un regalo, en este momento no lo vemos. Aquello que resistimos, si resistes el cambio, persiste, en directa proporciona con que tanto lo resistimos. La tormenta nos invita a canalizar nuestra energía. Si se llega a bloquear, si se llega a bloquear por no expresarla en actividades físicas, artísticas, creativas, vamos a sentir malestar. Especialmente con la energía del sol, puedes sentir como enojo, depresión, como... Recuerda que tu enfoque es tu realidad y tiene que ver mucho con la mente. La mente hay que manejarla de alguna manera, no que nos maneje, porque las emociones vienen de los pensamientos realmente que estás teniendo. La tormenta es catalizar, es acelerar procesos de transformación. Estamos en el cruce de caminos, cada quien realmente hacernos responsables de nuestras vidas. Espéreme tantito, voy aquí a ver. ¿Se puede saludar tantito, por favor? Ven, ven, ven para acá, ven, ven, ven. Ya, ya se fue por ahí. Así es. A veces es el espacio. Continuamos en la onda encantada de la mano. La mano estos 13 días nos invita a realizar, a trabajar con las manos algún proyecto que dices, no, sí, mañana y mañana van meses y todavía no. Llevarlo a cabo. Un buen momento para aprender a disfrutar el proceso de empezar y terminar. El ego cataloga ciertos momentos como más importantes que otros, más beneficiosos. A veces sentimos que ciertas cosas que hacemos, por ejemplo, como lavar los platos, limpiar el baño, como que no valen. Todos los momentos son hermosos porque son únicos, irrepetibles. Sanar, sanar a heridas de la infancia. Ha llegado el momento de perdonar todo lo que hemos vivido, no fueron castigos. Tenía que ser así. Lo escogimos a cierto nivel y sé que es un concepto que no es fácil una vez que estamos aquí en esta, en el plano terrenal, en lo físico, porque olvidamos. Pero recordemos que esta experiencia física, el alma es eterna, tiene un día que se termina. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Entonces empezar a sanar y perdonar, porque al final nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Y el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Utilizar las herramientas como estos videos, lecturas, libros, cristales, lo que te resuene para ayudar a realmente brindarte más conciencia. Quiero mandar un fuerte saludo a las personas que han estado comunicándose. Munay, Shuya, he estado compartiendo cierta información acerca de procesos, ¿verdad?, que todos transitamos. Gratitud infinita ha sido un honor. Te mando un fuerte abrazo a todas las personas que comparto en el Facebook. Ya saben, todos en verdad. Gratitud infinita es más como que las personas que vibran y son muy similares a nosotros, ¿verdad? Y a veces a través de estas herramientas del Internet, utilizándolas de una manera para empoderarnos. Podemos estar en contacto, podemos compartir. Arrieros somos en el camino, andamos. Entonces, una palabra de aliento, algo, estamos pasando por momentos tensos realmente, pero depende de nosotros si reaccionamos inconscientemente o respondemos conscientemente. Las cosas son como son, todo depende de nosotros. si te gustaría conocer más acerca de tu dualidad, dones, desafíos, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo, PDF y video, si te interesa visita factormaya.com, si te gustaría compartir a través del Facebook que es la única red social que utilizo, puedes encontrarme como Kamani Palam, la actitud infinita por su atención, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Y la que es Kamani Palam al servicio del planeta. Hay un junacú, eva maya, ema ro. ¡Gracias!